Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y le platico que en Abolato Sinaloa dos criminales resultaron muertos y un policía herido durante una fuerte movilización policíaca que se registró el día de ayer luego de que la Policía Federal patrullara el poblado. Los elementos de seguridad fueron recibidos a balazos por presuntos criminales. A bordo de un vehículo compacto fue que los detuvieron hasta el momento. Tres sujetos se presume fueron detenidos por los elementos de la Policía Federal. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.